Ya, mis cuentos ácidos, pasta, letra, dulce, son y amargo La historia pasa siempre, presente en el futuro Hoy, me voy de aquí, no estoy Nunca llegué y si me beses ya porque me oyes Oyes como suena esto, pura acera, brillante a mi flow Es tu down, así es el south del tron Ya, chancla cita al micro, pasado de estación El reloj parado, siempre pasado de hora Despertando ahora es hora de la puta acción Sánchez o Jackson, según lo que te guste o los dos Los tres, los cuatro, todos en la habitación Si voy pasado ya sabes que me va todo, mogollón Mierda en la cabeza, sube, hincha, explota, escúpelo Suéltalo, confiesa o pisa a fondo, tócalo Aguanta el dolor, ve luego, agacha el rabo Baja el cabezón, lo hicimos todos Y los que no, ortigas de metro en el pabellón Nadie a visitarlos, se olvida todo Pasa en un momento, venga, míralo Si no estás seguro del todo, pruébalo De nuevo a ver cómo terminar esta vez De vez en cuando bien y siempre del revés Otra vez, enciérrate, no quieres cometer el estrés ¿Hasta dónde? La madriguera, vamos, ven con el conejo La policía baja, vamos con retraso ya Hora del té, ahora y hora de volver también Si dice cómeme, no pruebes, bébeme también ¿Qué puedo hacer? Pequeño entre gigantes Y una rima que no sale sin parar a pensar Tíra, me acabo, levanta con frases Oraciones, sujetos, predicados Picando en la cabeza ya Te doy la turra, despejo la olla Y a de mañana la polla en pinato Vía, flipa La potencia y el control que bebía el vino Jodido, tema del verso de K Siempre exclusivo, vueltas y vueltas Este tío vivo, lo vives, lo sabes Cuando sale así, directo, perfecto Una montaña rusa sentado al cuaderno O cuando un bufalo estampía De acentos atentos, barras al centro Tiene exacto, diana en cada barra Un acierto, mentiras, papi nocho Bocas o túneles, emojis de asombro GP, todo dando madera No suelta el pedigrito, vía, no Podría ser abuelo que no El tiempo cura todo, el cura no Yo curo mi espíritu, lección sonora El niño dentro del seminario Callao, somos casao Miedo en cerrar en armarios Juegas a ser papá Papá, paparruchas Me miras y paso locas De todas las clases ya Hiperventilo, si sigo los dejo lejos de parar Si todo sale bien, más bobadas No aventuro na Más que muros duros al salir por la puerta Me quedo en casa, soy una alarma La puerta siempre abierta del parque temático Hay fiesta light, peluches, chuches A discreción pa' niños que envejecen Y rap sintético pa' viejos y almas jóvenes Yeah Mis cuentos ácidos, basta letra dulce Son y amargo La historia pasa siempre Presente, el futuro Hoy me voy de aquí, no estoy Nunca llegué sin bebés Es que me oyes Como suena esto pura cera Abrillanta mi flow To dawn Así es el sound del tron Jack la cita el micro Pasao de estación Del reloj parao Siempre he pasao De hora despertando Ahora es hora de la puta acción Yeah Según lo que te guste Los dos Los tres, los cuatro Sabes que me has pasao Que fue pasar de to'o Así es el sound tron Despertando ahora Me bato mogollón, mierda Sube, hincha, explota, escúpelo Suéltalo, confieso, pisa a fondo Tócalo, aguanta el dolor Yeah Ven luego, guarda el rabo Gacha el cabezón Yeah Mogollón No estás seguro del tope de valor Yeah De nuevo a Ben ¿Cómo terminar esta vez? Del reto otra vez Enciérrate, no quieres cometer estrés Yeah Hasta donde la madriguera Ben Con el colegio enicia Baja Vamos ya con retraso Hora del té Ahora y hora de volver también Si dices cómeme No pruebas